Para comenzar nuestros premios ¿Puera que hagan? ¡Muy! Bienvenidos ¡Hola! ¡Gracias! ¿Llegarán la botella y las copitas también? Aquí están ¡Ah! Aquí están las copitas Sí, sí ¡Ay! Ya, ya, ya Aquí está ¿Ya la viste? Aquí sí, ya la botella está por ahí Aquí está, ya ¡Epa, maravito! ¿Cómo le andas? ¡Encantaba! ¡Hola! Por favor, tomen fotos y me las pasan Porque no traigo... Sí, sí Llegamos a este momento Corriendo ya Así Pero llegamos Porque Dios nos permitió que llegáramos Si no, quizás no hubiéramos llegado Y llegamos bien ¿Contentos? Sí Ah, pero vamos a calentar un poquito Bueno, vamos a calentar los motores Cuidado, cuidado con un ojo ¡Tápense los ojos! ¡Tápense! ¡Ey! El hombre es bueno Estábamos acoturados Estábamos acoturados Estábamos acoturados Estábamos acoturados Bueno, sí, vean Las cositas Oye, y todo esto es falso Todo pasa y todo queda Como decía el poeta Antonio Machado Cada momento en la vida Es único e irrepetible Así que Disfruta El hoy Entonces ya estamos listos Entonces ¡Salud! ¡Salud! Por este día ¡Salud! Celebrando ¡Gracias! ¡Gracias por todos ustedes! Celebrando el arte Y la vida a todos ¡Salud! 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 ¡Galardón reconexas de la Constance 2024! Producciones Valmurar Y todos sus galardonados Amén Amén Y como la vida Está hecha de momentos A vivir Cada uno de estos No te despegues de este video Y quédate hasta el final Que voy a compartir Este momento especial contigo Y te diré Cómo me gané Este premio Gracias mi gente Bueno aquí estamos llegando ya Al lugar De La premiación Con mi amigo José María Paulino ¿Qué tal mi gente? Un saludo Paulino pan y vino Claro Un saludo para todos Que nos están escuchando En este momento Nos sentimos felices Esta noche De estar recibiendo El galardón A la Constance Sí señor Bueno aquí estamos Seguimos viendo Ya vamos a entrar entonces Porque está haciendo bastante frío Aquí dentro Y bien Hoy es domingo Ya tranquilitos Relajados Con la cruda Con el ratón Mentira Ya hoy estamos tranquilos El día después De todas esas emociones Y bueno Si como lo dice Este video Gané Un premio Aquí En Canadá El premio se llama Reconocimiento A la Constancia Esto es un premio Que tiene Años Realizándose Aquí en Montreal Canadá Por la organización Valmurar Que es una organización Canadiense Muy movida En la que es el aspecto cultural Y que está observando A todas aquellas personas Que están haciendo Muchas actividades Y que están trabajando Durísimo Bueno primeramente Mi agradecimiento A Dios Al universo A la vida A mi familia A mi esposa Ana Morela Que siempre ha estado Conmigo apoyándome En todo esto Estoy muy agradecido Sobre todo A las cosas Agradecidísimo Con la organización Que ha puesto sus ojos En mí Y que ha reconocido El trabajo Que he estado Haciendo Y bien ¿Y cómo será mi vida De ahora en adelante? Pues ya les voy a seguir Contando entonces Aunque para mí Nada cambia Yo sigo trabajando Igual en Venezuela Recibí algunos reconocimientos También por mi trabajo Publicé un libro Que gano un concurso En las universidades Donde trabajé Como profesor universitario En fin También recibí Muchos reconocimientos Pero este es el primero En 12 años Aquí en Montreal Canadá Ah pues por supuesto No me he presentado Si no me conocen Si es primera vez Que están en estos videos Me presento Mi nombre es Dennis M. Gregg Y les doy la más cordial Bienvenida A mi canal Y vamos a seguir viendo La fiesta Vamos a seguir viendo La celebración De este premio De este reconocimiento Que se le da A todas las personas Del medio Artístico Aquí en Montreal Canadá No solamente A los latinos Sino también A los canadienses Y creo que es el primer Venezolano Que gana este premio Y si te quedas Hasta el final Te voy a decir Cuanto me gané Que fue lo que gané En este Gran reconocimiento Pero entonces Bueno Ahora vamos a seguir Viendo entonces La fiesta Como se desarrolló La noche Esa noche llena De emociones Que quiero compartir Contigo hoy Bueno Quédate ahí Entonces La noche Estuvo animada En francés Y español Por la polifacética Actriz Elizabeth Vargas Fundadora De la organización Balmurar Y creadora De este Reconocimiento La noche Fue muy divertida Y diversa Entre música en vivo Y los galardonados Pero para no enredarlos Vamos a empezar Con los galardonados Los cuales voy a ir Mencionando Y presentando Marco Ledesma Mexicano Juan María Paulino Dominicano Jorge Martínez Colorado Mexicano Sara Iban pasando Iban pasando Toda tu vida Influencias E inspiraciones Dificultades Y logros Para después Llamarte Y recibir Tu galardón Esto fue Lo que dije Es que es mimo No, no, no Un gran merci Vraiment Deux ans Depuis Deux ans Au Canada C'est mon premier Galardon Depuis Beaucoup Travaille Partout Merci Marmurar Elisabeth Merci Ma Fanny Anna Est là Fais un beau No Et Je te dis Mon prix A Venezuela Mon pays Son pays Mais Tous les pays A son tour De mauvaises choses Mexique Des fois Colombie Des fois En ces ocasiones C'est Venezuela Que es de mauvaises choses Mais C'est pour ça Que je te dis C'est prix Parce que Pas tout le monde Es de mauvaises personnes Il y a de bons Et de mauvaises personnes Partout Il y a de gens Que travaillent fort Pour Sa vie Pour tout Et c'est pour ça Que je te dis C'est prix Au Venezuela Viva Venezuela La buena gente venezolana Que trabaja fuerte Que trabaja duro Que son creativos Gracias Gracias a todos Y seguimos hablando Con los personajes Detrás de la cámara Aquí tengo a dos grandes Hombres de teatro Actores también Que recibieron el galardón Bueno, tú recibiaste el galardón El año pasado No, hace dos años Hace dos años En el 22 En el 2022 Y Es que era por edad Era por edad Por eso me tocó bien este año Pero con la edad ya traspalante Porque tú eres más viejo Que nosotros Sí, pero por eso ya me tocó A mí desgraciadamente Bueno, es cierto No es cierto Bueno, no, sí, sí Entonces aquí Pura joda Tiene que entre nosotros Pura joda México y Venezuela Bueno, más joda Imposible Imposible Bueno, y aquí Bueno, también Conversando un poco De después de tanto Después de tanto tiempo Aquí en Canadá Recibir un galardón Como este ¿Cómo se sienten ustedes? Como latinos Bien Reconocidos Finalmente Sí, después de tantos años Porque tú tienes muchísimos años Acá en Canadá Trabajando duro con el teatro Sí No, en teatro no Ajá En teatro Trabajé aquí en teatro Pero Fue poco Pero bien Me gustó mucho Pero no No me llamo Tramble Ajá Entonces no puedo trabajar en teatro Ah, muy buen punto ese Entonces Más bien en la cámara En alguna serie que otra Ok Así como todo Películas Así como todo Con André Forcier Sí, sí Así como todo De a poquito Pero aquí Marcos Sí nos ha dado duro Te han tenido buenos roles Protagonales Ah, no Marco lo ves por todos lados Sí, sí El problema del teatro Que yo también vengo del teatro Es que no paga Entonces llega el momento El teatro es como el crime O hago teatro El teatro es como el crime Y nunca pagas Entonces, no modo Prefieres ir al cine Prefieres ir a los comerciales Al doblaje Sí A la voz Pero eso no quita el arte Así es El arte lo traemos Los tres puntos Claro Y los demás que no están viendo Seguramente hay mucha gente Que no está viendo Que lo tienen Así es Pero el teatro hay que tener alma Y decir Quiero entrarle Voy a contarle Yo hace mucho Quiero volver a hacer teatro Sí Sí, pero no comes Ese es el problema Bueno, eso es lo bueno hacer mismo Que no hablas y comes más Porque te metes en la escuela No, yo vivía en México Hace teatro experimental Y no nos pagaba mucho No, nada Es que yo estoy acostumbrado A mí el teatro es así Como el arte Yo lo hago Sí, sí Si tengo un buen rol Algo que tenga un desafío Sí Bueno, algo más que quieran decir A mis personajes aquí Todos los que nos ven Ah No, mucho gusto Estar con ustedes Sí, claro Igualmente De tener conocida Gente que esté en el ambiente ¿Desde cuándo no te veía yo a ti? Vale, ¿ah? Desde años Hace años Desde 12 años Sí, yo muy bueno Y veo Tengo buenos amigos De todas partes Pero no los veo todos los días Desgraciadamente Sí La vida aquí no da para eso Eso no es como Latinoamérica Que uno se rasca la barriga Y vamos a echar uno un palo Y vamos a ver el amigo Y el otro Aquí se trabaja demasiado Y que lo digan ustedes No, no lo voy a decir Lo digan ustedes Porque la gente a veces no me cree Yo le digo, le digo, le digo Y no me creen Perdón, cuando hablas con mexicanos De echar tu palo Aguas 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 calientes Aguas Pero fíjate que Es una paradoja Porque cuando pienso en México Y aquí Yo digo, me quiero ir a México Y cuando voy a México Veo menos gente Que la que veo aquí Porque México es tan grande Que irte a Que desplazarte Para ver a alguien Te toma Mucho tiempo Y nada más Es por un ratito Porque todos están ocupados Están trabajando aquí Allá Entonces no ves nada Y sales de la casa Y no Tienes que tomar un camión O el metrobús Y es lejos Y aquí Te puedes salir Caminas unas calles Ves gente Y te regresas A la casa Entonces veo más gente aquí Que allá Esas son las paradojas Así es Bueno Marco Ledesma Y el hombre de las energías Alejandro Morán Exactamente Y seguimos aquí Pues con más Y bien Mis queridos personajes Y aquí estamos Un poquito Detrás del telón Aquí estoy con mi amigo Y colega Jorge Martínez Colorado Que también recibió Su galardón Hoy Que difícil es verdad Después de tantos años Aquí en Canadá Tanto trabajo fuerte Y esfuerzo Por fin recibir Un reconocimiento De nuestro trabajo ¿Qué piensas? Definitivo Hay que remar Contra Corriente Pero Hay que estar sólidos En lo que Uno sueña Así es Y Básicamente es eso O sea Remar Y remar Y remar Digo Para nadie es fácil Ustedes lo saben ¿No? Digo De mí Como público También saben Que No las cosas Aparecen de la nada Hay que trabajar Hay que Levantarse Hay que Muchas cosas Así es que Esencialmente es eso ¿No? Trabajar para Nuestros sueños Y Bueno Así es Bueno Desculpen la música De fondo Pero es que Estamos detrás Del bastidor Del relajo Y del bochinche Aquí Y bueno Y Canadá No es fácil Dinos Rápidamente Verdad que No es nada fácil Que No quieren meter Canadá Como que uno Se baja del avión Y ya tiene trabajo Yo tengo 25 años Viviendo en este país Y Yo creo que Al décimo Fue que me ofrecieron Algo Bien ¿No? Pero Si no No es verdad Que Las cosas Son tan fáciles Como llegar Y decir No Te extendemos La alfombra roja Y camina Y Bueno Aboneate A los 10 años Yo tengo 12 años Y ahora es que estoy recibiendo Apenas el primer galardón Y desde hace unos 2 años Para acá Que estoy empezando A medio ver un camino Fíjense ustedes Bueno Amores Un millón de gracias Por esta pequeña colaboración Bueno Y pendiente Porque nos vamos a seguir viendo Por allí En las pantallas De cine y televisión En los festivales de Toronto Y Mucho más Vale Saludos Muchas gracias Y ahora sí Les dejo Con un poquito De los maravillosos grupos Que nos hicieron bailar Toda la noche Sencillamente Excelentes De lo bueno Poquito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno Como vieron Fue una noche Súper movida Súper agradable No se parecía A otros concursos Que he conocido Que son todos protocolares Todos así Todos rígidos Al contrario Todo fue un relajo Todo fue una fiesta Los grupos musicales Como vieron Excelentes Se votaron Todo el mundo Bailó Y fue muy Muy agradable La conversación Con mis compañeros Bueno Ya los escucharon Personas que Tienen muchos Inclusive muchos más años Que yo trabajando aquí Como Alejandro Morán El hombre de las energías Que tiene 35 años Dedicado aquí Al arte Del teatro En Montreal Y que no había sido reconocido Y que hace dos años Finalmente Le dieron su reconocimiento Por toda su labor Porque jamás nadie Se la había dado Aquí En En Canadá Por todo su trabajo Es muy bonito Que te reconozcan Y yo quiero utilizar Yo al principio Ni siquiera quería recibir El 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 reconocimiento Pero Algo me Me dijo Mira Acéptalo Porque Primero De verdad Mi primera motivación Para aceptarlo Fue Mi país Venezuela Y es que veo Que últimamente Lo único que se ven En las redes sociales Son malas y malas noticias De los venezolanos En diferentes países del mundo No solamente por la crisis migratoria Eso es lo de Yo pienso que Eso es Bueno Por supuesto que es muy duro Pero más duro aún Es ver como muchos De nuestros compatriotas De nuestra gente Andan Delinquiendo Andan haciendo cosas Que no deben ser Y eso por supuesto Pone por el piso El trabajo Que todos los demás Estamos haciendo de bien Porque yo sé Que los que somos buenos Somos más Los que vamos a trabajar Somos más A mí me indigna demasiado Que una persona profesional Que quiere salir del país Porque quiere salir adelante Porque tiene todo el derecho De salir adelante Al igual que todos Que una persona Que tiene un diploma Que es profesional Que puede desarrollarse Y que lo pueden aprovechar Mucho en otras partes Y que puede desarrollar su vida Y puede tener mejor calidad de vida No puede hacerlo Porque sencillamente Vienen otras personas Y se ponen a delinquir Y echan por el suelo El trabajo de los demás Entonces Eso es una de las cosas Que más me indigna Yo le hago un llamado Por favor A todos mis compatriotas Si van a salir del país Por favor Hagan lo mejor Que el mismo Venezuela Y disculpan Que hablen este tono Y que me moleste De verdad Pero molesta muchísimo Que muchos estamos trabajando Haciendo Haciendo un gran esfuerzo Yo no sé Cómo personas Con un nivel Tan bajo Y me perdonan la expresión Salgan y es a delinquir Y ojo No estoy diciendo con esto Que no tengan el derecho Pero si ustedes van A hacer las cosas como es Entonces ustedes van A tener el fruto De su trabajo Pero si se ponen A delinquir Si se ponen a hacer cosas Bueno, no se los van A llevar presos Pues por supuesto que sí ¿Qué están esperando? Entonces yo les hago Un llamado a esa gente Como también le hago Un llamado a todas Las redes sociales Que ya basta Saquen lo positivo ¿Por qué no sacan lo positivo? Yo sé que lo positivo Tal vez no vende Pero si ustedes lo enfocan De alguna manera Más llamativa Yo sé que vaya Eso va a ser un ejemplo Para otras personas Para que empiecen A luchar por sus sueños Porque nada es regalado Y nada es gratis Esto que yo me gané No fue gratis Porque yo toda mi vida He trabajado durísimo Y acepté esto Porque me lo merezco Porque he trabajado durísimo Porque soy un profesional Porque hice equivalencia Porque estudié mis idiomas Y pude lograr esto Y que no es nada al fondo Porque hay mucho que trabajar Todavía hay muchísimo que trabajar Pero lo aprecio muchísimo Porque realmente Es algo que te impulsa Te ayuda a seguir adelante Si también lo acepté Es para motivar a otras personas Que hagan las cosas Como debe ser Por otro lado Yo siento que La comunidad latinoamericana Tiene que unirse Tienen que unirse Porque siempre le toca El turno a un país Yo digo que Latinoamérica Es como un gran Titanic Y cuando nos cambiamos de país Nos estamos cambiando Desde camarotes Pero los problemas Siempre son casi los mismos Yo recuerdo En los años 80 A Colombia A nuestros hermanos Colombianos Como eran Bueno Como eran Etiquetados Por el cartel Los carteles Y todo esto Por Pablo Escobar Todo ese tema Y eran etiquetados Nuestros pobres hermanos Colombianos En los aeropuertos Yo veía Esa situación Yo decía Dios mío Pero no todo el mundo Tiene que ver con eso ¿Por qué los etiquetan? También cuando el patán De Donald Trump Se puso a decir Que los mexicanos Estos y aquellos Bueno Todos los agarraron Con los mexicanos Entonces siempre Le toca el turno Ahorita el turno Es de Venezuela Que es al que están Vilipendiando Que es al que están Golpeando Pero de paso También El muchacho Que es llorón Y la mamá Que lo pellizca Como decía Un antiguo presidente Porque entonces Estamos afuera Y en vez de hacer Las cosas bien Nos ponemos A hacer desastres Entonces no puede ser Que venda más Un tutorial De cómo voy a robar En Walmart Que una persona Que está echando Para adelante Que está haciendo Un trabajo Que está haciendo Un proyecto Que está haciendo Un emprendimiento Con mucho esfuerzo Que todos los que Estamos fuera del país Sabemos lo difícil Que es echar para adelante En un país Que no es el nuestro Entonces por favor Mi llamado enormemente Es a toda la comunidad A toda la comunidad Que por favor Traten de hacer las cosas Lo mejor posible Porque echan por el suelo El trabajo Que otros estamos haciendo Con mucho esfuerzo Y con mucha dedicación Eso por allí Bueno vamos a Ya se acabó El regaño Y vamos entonces A la nota final De este video Pues este Bueno aquí les voy a mostrar Por fin Este fue el reconocimiento Que me dieron Que vale mucho Que dice Valmura Reconocimiento A De La Constance En francés A Denis Moreno Actor en el año 2024 Bueno yo pienso Que no es nada más Por actores Por profesores Por escritor Es por la labor social Es por la labor social Que he hecho con niños En situación de calle Hace mucho tiempo Muchas muchas muchos Proyectos que realice Exitosamente a nivel Educativo Y a nivel artístico Aquí está Este premio también Es de ustedes De toda Venezuela Yo quiero compartirlo Con Venezuela Entera Porque Es Es una motivación Es una manera De decirle a todos Que se puede Que por más difícil Que sean las circunstancias Las situaciones Podemos Hacer Las cosas Nosotros podemos Salir adelante Por muy difícil Hay días duros Hay días difíciles Hay días donde dicen Me devuelvo No quiero más Pero es la constancia Vale más El que es constante Que el que Abandona Ojo Este premio Tampoco es Este reconocimiento Tampoco fue Porque yo llegué de primero O porque llegué de último O porque es un premio De consolación No señor No se trata De llegar primero De llegar de último De ser el mejor De ser el peor O de estar en el medio Se trata de ser constante Por eso este premio Se llama constancia Es la constancia La única Que nos va a llevar Al éxito No hay de otra Levantarse todos Los días del mundo Con buena actitud Hay días buenos Hay días malos Somos humanos Es normal que a veces Nos sintamos mal Está bien Pero realmente Lo que importa en la vida Es esto La constancia Siempre hay alguien Observándonos Siempre hay alguien Viéndonos Y yo quiero compartir Esto con Venezuela Yo quiero compartir esto Con todos los venezolanos Que estamos dentro y fuera Con los venezolanos En todas partes del mundo Con emprendimientos Con las uñas trabajando Entonces vamos a sacar Eso positivo Ustedes mismos Tienen el poder Yo te invito a ti Que cuando veas algo De un venezolano O un latinoamericano Que está en el extranjero Dale like Compártelo Eso es lo que tú Tienes que hacer No ponerte a reírte Del que hace tutoriales De robar en Walmart O sea De eso se trata O sea Eso es lo que le vamos A dar like nosotros Por favor ¿Qué es lo que estamos haciendo? No estamos haciendo nada Bueno finalmente Les voy a decir Y lo dije al principio Del video Cuanto me gané Y me gané Con este premio La cantidad de Redoblante es Cero dólares canadienses Cero Este no era Un premio monetario Esto era Un reconocimiento Que para mí Vale mucho más Que me den un cheque Con una cantidad de dinero ¿Por qué? Porque el dinero lo haces tú Honesta y honradamente Con tu trabajo Tampoco fue que me gané La lotería Aquí estoy viviendo En el mismo apartamento Donde vivo desde hace 11 años Este es el mismo lugar Mi mismo apartamentito Normal Sencillito Simple Como les dije al principio El video El premio no quiere decir Que me cambió la vida Te cambia Desde adentro En el sentido De que te motiva A seguir trabajando Que porque hay gente Que te está observando Que estás haciendo bien Las cosas Pero no Nada a nivel monetario No sé si me van a salir Más contratos o no No sé si Si me van a A buscar más Para trabajar En mi área No lo sé Pues espero que sí Pero bueno Como les dije Uno recibe esto Con mucha humildad Pero eso te ayuda Es a seguir Porque se le da Mucho valor Al hecho de que Alguien te observe Que alguien valore Lo que tú haces Eso tiene mucho valor Y sobre todo Fuera de tus países Cuando aquí la gente Es como que Cada quien anda en lo suyo Y nadie le está Prestando atención A nadie Esto vale muchísimo Muchísimo Fuera de nuestras fronteras Y bien Mis queridos personajes Pues ahora sí Me despido Yo voy a seguir Haciendo mis videos Sobre Canadá En la medida que pueda A veces tengo mucho trabajo Por eso tenía tiempo Que no sacaba videos A veces uno también Se desmotiva Porque es humano Que tú haces Tanto esfuerzo Entonces se hacen Virar Son las cosas vacías Las cosas tontas Las mentiras Los vende humo Y las personas Que están haciendo contenidos A ellos no les prestan atención Entonces eso a veces También desmotiva Un poco Entonces dale like Suscríbete al canal Y comenta Deja tus comentarios Aquí abajo Por favor Eso ayudaría muchísimo A la comunidad Que tú hagas tu comentario Que tú compartas No solamente este video No lo hago porque Me compartan a mí nada más Muchos venezolanos Que están sudando La gota gorda Haciendo cosas positivas Emprendimientos Yo saqué hace poco Un video de un emprendimiento De un señor aquí De Maracay Que montó Un restaurante maravilloso Muy exitoso De comida rápida Y no le diste like No lo estás viendo No lo has compartido O sea no lo digo por mí Lo digo por muchos Otros contenidos positivos Que hay en las redes sociales Sobre venezolanos Y sobre latinos Que es bueno compartir Compartamos las cosas buenas Compartamos las cosas positivas Compartamos el emprendimiento A ver si inspiramos A otras personas A que hagan lo correcto Y bueno No me queda más que despedirme Seguiré haciendo videos De lo bueno y lo malo De Canadá No es que por esto Porque me gané Este reconocimiento Entonces ahora Este no voy a hablar De lo mal Que todo es bonito ahora Y que todo es bello No voy a seguir diciendo Las cosas como son Lo bueno por lo bueno Y lo malo por lo malo Al pan pan y al vino vino Y así es que voy a seguir Haciendo mis contenidos Y ahora si me despido Será entonces Hasta el próximo video Y sigue disfrutando De lo que te voy a poner Aquí al final ¡Gracias! 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 ¡Gracias!